Hey, 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 hey Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Yo quiero contigo donde te doy Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy hacer canadón Oh, hey, hey Darné, aré Queda 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 Tango Queda 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 Om Queda La P calidad No pare que la luna trague y sale